Música Voy a empezar, ya se han saludado a varios artistas, a varias personas que fueron los que me han apoyado para sacar esta obra adelante y cumplir el sueño de un viejo que ha tenido solamente la intención de rescatar algo tan importante que yo viví hace 30, 40 años atrás de compañeros de trabajo, como Lucho Amor del Real, la Carmencita Ruiz, la Milita Caracos y muchos artistas que nos vi, que partieron de este mundo y nos quedaron en un destino yo dije, ¿cómo es posible que sigamos con esto sin que no hay nada? si no se sabe, por un libro espíritu con muchos artistas que se hacen, a veces, curriculares, artísticos pero ¿qué pasa con nuestro artista? ¿qué hay detrás de esa familia? ¿cómo fue cuando niño chico? entonces está la parte familiar, ¿quiénes fueron sus padres? ¿quiénes fueron sus hermanos? ¿de dónde vinieron? ¿tienen esas raíces musicales? yo agradezco mucho las palabras de Jorge Yaya porque realmente fue mi primer entrevistado y me dio la manita mágica de que accedieran a ellos, rescatar pasajes tan importantes de su niñez y a la vez, se lo acuerdan sinceramente, yo ahí aprendí a conocer el entrevista que le hice a mi amigo Jorge quiero que era una cuarteta, quiero que era una décima y diferenciar un verso de otro y ahí me puse yo a escribir un verso en un momento tan especial de mi vida cuando pensé que mi angelito desde el cielo escribí los primeros versos a mi hijo así que no me voy a alejar mucho porque ya entró la emoción de hoy que no le digo nada escrito pero quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible de cumplir mi sueño de vida y si hay muchos artistas que no están en este libro porque ya estoy tirando líneas para hacer el segundo capítulo porque realmente vale la pena te decirte que no te digas tú no te digas tú contó mucho y me la voy a hacer nada contó mucho para llegar a la ténelo y sacarle esta obra porque en muchas cuentas tal como dijo mi amigo Rodrigo de la Editorial San Pablo él sabe bien lo que contó esto y como cualquier puerta no fue posible con la ley de donaciones ni muchas otras porque me encontré con todos los espontáculos que ustedes se pueden imaginar pero yo los mismos somos profeados, ¿no es cierto hermano? entonces yo dije, lo voy a hacer un día pero gracias a Dios, está la Editorial San Pablo que ha costado mucha inquietud de Pia y del sindicato folclorista, de muchos otros amigos que están haciendo folclore en la Editorial y bueno, ya nombraron a la empresa privada que me permitió también llevar a cabo esta obra solamente me queda decirle a ustedes muchas gracias por estar presente muchas gracias Gineas en Evo por tu presencia como amigos de toda la vida artística gracias a todos los sueños que estaría aceptado y al final mi amigo Pedro González que tenemos el intento de la vida si quieran llegar por 53 años por 53 años he estado compartiendo escenario con mi querido amigo Pedro muchas gracias aplausos 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 aplausos